para mejorar los servicios, para darle lo que la gente requiere. Entonces, en cuestiones de seguridad, la verdad es un tema muy coordinado. Yo sí estoy muy agradecida con la gobernadora y con el Secretario de Seguridad Pública, que ha estado muy atenta a nuestras necesidades como municipio, pero sobre todo el trabajo coordinado que se está dando con ellos. Alcaldesa, ¿se está previendo algún recurso para el tema de las fallas? Ahora con la cuestión de las lluvias que se agravó en pabellón. Claro que sí, se está viendo un recurso, pero sobre todo se está haciendo el análisis correcto para dar la autorización de realizar los racionamientos o comienzas, que se haga el análisis como debe de ser. ¿Cuánto están destinando? Perdón, no les he hecho una pregunta. ¿Cuánto están destinando para este tema? El montos está en análisis porque queremos ver realmente todo el estudio que se requiere, pero estamos, lo que sea necesario se va a hacer. ¿Y qué van a hacer? Se tiene que hacer un estudio geológico porque tenemos que revisar todo el municipio, porque como tú lo acabas de mencionar, son fallas que están surgiendo, se tenían algunas ubicadas, pero con los tiempos se está aumentando. Entonces tenemos que analizar correctamente ese tema. ¿Qué pasa con el tema del hospital? Perdón, alcaldesa, le hacemos buenas. Sobre ese tema que le preguntaba Raúl, ¿el dinero se va a destinar exactamente a que las personas que vivían donde pasa la falla geológica van a ser ubicadas, se les va a comprar otra casa? ¿Cómo va a funcionar esto? El tema es primero que se hace el análisis real. Tenemos que tener lo que se requiere para el municipio. Es bien cierto, la gente compró su casa, fueron donaciones porque donde surgieron, pues era terrenal, y que se van regalando, entonces se tiene que hacer un análisis correcto para poder tomar la mejora. ¿Y cuántas casas se encuentran afectadas? ¿O no se va a construir? Exactamente. ¿En el tema de cuántas casas se encuentran? ¿En el tema de la falla que pasa por el hospital? ¿Ya se determinó si afecta, si se va a dar el permiso de construcción o qué se va a hacer en el hospital? Mira, nosotros donde revisamos, donde me ha tocado a mí revisar ese tema, realmente la falla no pasa directamente en el hospital, pasa a una distancia considerada. Entonces, esas decisiones están ya con lo que es el gobierno, pero la decisión que tome, yo voy a ser los que lo voy a apoyar. Lo que sí tengo bien claro es que la gobernadora, de que va a invertir en cuestiones de salud en el municipio, lo va a hacer. Tanto así que ya vamos a inaugurar el seguro de aguas calientes en nuestro municipio. ¿El municipio sí va a dar permiso de construcción para esta parte? Sí, corresponde, claro que sí. Siempre con el afán de beneficiar a nuestros ciudadanos. ¿Alcanzo esta vida? ¿Te contamos del estudio de la falla geológica? ¿Cuántas casas están? ¿Cuántas casas se encuentran así? Sí, sí, sí. Bueno, hemos de chance. ¿Hay algún estudio que están terminando? Acer de las fallas geológicas. Yo todavía no lo tengo en la mano, pero sí se está analizando todo. ¿Y es un estudio que corre a cargo del municipio o está haciendo el gobierno del estado? Ellos, como gobierno del estado, creo que hacen su propio estudio. En base a eso creo que tenemos que ir coordinados. Todo tiene que ir coordinado porque no puedo tomar decisiones a la ligera tampoco, pero sí tiene que ser coordinado para que podamos hacer lo mejor para nuestro municipio. Alcaldés, ahora sigo yo. Pedro, ¿quién es de radar? Tiene la feria. Fabián, este es muy especial en cuanto a ese evento. Y converge mucha gente, rinjonte, pesada, asientos, etcétera. ¿La seguridad cómo va a estar? Y otra pregunta, el plan municipal de desarrollo, ¿cómo va? A ver, primero, primero, nos vamos por lo de seguridad. La verdad es que, se los vuelvo a reiterar, la coordinación entre todas las dependencias, en este caso seguridad pública, yo estoy muy agradecida por el apoyo que nos han dado. Así que el secretario Platino, el sábado pasado, perdón, estuvo ahí en la presidencia para organizar todo lo que es el blindaje para el municipio en cuestión de la feria. Pero también me queda claro con lo que platicamos, es de que no nomás es mi municipio, es todo el estado, y que vienen las estrategias para cuidar esa parte. La segunda pregunta, no sé si me lo puedes repetir. ¿Pero el municipal de desarrollo, cómo va? La verdad que ahorita lo que estamos trabajando, yo te puedo decir que va bien, ¿verdad? ¿Quién viene con frío? Pero tenemos ya programado para hacer nuestros foros ciudadanos, para escuchar a la ciudadanía, que la verdad que eso nos va a permitir saber realmente lo que se tiene que invertir o lo que se tiene que trabajar para que la gente sea atendida a sus necesidades. Oye, alcaldesa, sobre el tema de seguridad, ¿cómo se brinda el municipio cuando toda la región está muy caliente? Hay municipios que ya pusieron toque de queda, hay otros en donde se han afectado campamentos en arcos, ¿tú cómo le haces? La verdad que ese trabajo coordinado, te puedo decir que se van desde la Guardia Nacional, policías regionales, policías municipales están haciendo recorridos, donde se ve o se siente el ambiente tenso, llegan, se instalan, hacen revisiones, y es constante la revisión para la población. ¿Qué tantos elementos federales tienes así en rondines? De guardar a la región. Puede ser variado dependiendo de las vías y cómo los vayan asignando. Pero sí, lo que se puede decir es que todos los días tenemos el presente de la Guardia Nacional, policía estatal, policía municipales. ¿Militares hay? Militares yo no he visto, pero sí, Guardia Nacional sí. ¿Y la cosa está tranquila o es necesario tomar medidas más extremas? No, la cosa es tranquila. La verdad que tengo toda mi vida viviendo allá en el municipio de Pabellón y no siento que todo lo que voy a caminar. Porque a mí con la cantación de la medicina me siento nerviosa. Alcaldesa, en Pabellón generalmente hay un tráfico caótico, pero ahora con la proliferación de las motocicletitas, estas baratas, eléctricas, ¿cómo las van a regular? Porque parece que sí se están cometiendo un problema para los habitantes. La verdad que nosotros aplicamos lo que es el Código Municipal. Si trae su licencia, si tiene sus trámites correctos, yo no tengo ni por qué decirles no transito. Pero si no cumplen con sus medidas de seguridad o cumplen con todos los registros, pues yo creo que sí tenemos que meternos para que también ellos entiendan que tenemos que tener todo lo que es una educación ideal y que también ellos tienen que cumplir con ello. Gente, si traes cuida.